Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video, estamos en un nuevo trofeo platino Estamos en LEGO DC Villanos, ya sabéis estos juegos de LEGO de distintas franquicias que hay Y bueno, como ya sabéis, siempre juego esta clase de juegos, me gustan muchísimo los LEGO Para jugar sobre todo con mi pareja, que ya sabéis que siempre los LEGO los juego con ella en cooperativo Y bueno, ahí veréis que no está haciendo nada porque ella ya tenía este trofeo Y entonces yo estaba consiguiendo este último trofeo que me faltaba Y nada, pues fue un juego súper divertido Bueno, con los mismos fallos de siempre y con las mismas virtudes de siempre Tampoco cambian demasiado Lo que me extraña es que los LEGO siguen teniendo ciertos fallos que se ven muy de lejos Que bueno, son fallos, ¿no? Y todavía siguen ahí con los mismos fallos Pero bueno, son muy divertidos Y ahí vemos, brindemos por las travesuras el trofeo platino del LEGO DC Villanos Y bueno, ya os digo, un juego bastante, bastante largo Un juego bastante entretenido, bastante gracioso como son los LEGO Y bueno, muy recomendable si os gusta esta clase de juegos, ¿no? Pues ahí veis ahí el trofeo platino No tengo los DLCs, no suelo comprar DLCs Y trofeo platino número 86, si no me equivoco Ya son unos cuantos trofeos platino Y bueno, sobre mi opinión sobre el juego, bastante, bastante clara Y es que es un juego un poco continuista, como os he dicho Entonces si os gustan esta clase de juegos Compradlo porque os va a divertir Pero si veis que estáis un poco cansados de los LEGO O ya os aburro un poco como son los LEGO O la fórmula LEGO, ¿no? Pues seguramente igual os acabe cansando un poco Como este, como cualquier otro LEGO, ¿eh? Pero me refiero que no hay novedades grandes en absoluto Eso sí, hay muchos personajes Hay muchos niveles diferentes Ya sabes que las ciudades ahora están compuestas De diferentes trocitos de diferentes ciudades Entonces bueno, el mapeado es un poco distinto entre sí Y bueno, hay cosillas bastante buenas Pero ya digo, cosas como la cámara Por ejemplo, el vuelo, la conducción Cosas de esas que dices, joder Es que un LEGO es eso, ¿no? O sea, me refiero, pasan mucho rato volando La cámara es básica O sea, el poder mover bien la cámara, ¿no? Por ejemplo, en este juego y los anteriores Hay una opción de hacer un selfie, ¿no? Un selfie con una cámara de fotos Joder, pues para girar el selfie ¿Vale? La cámara del selfie Para dar 180 grados la vuelta O sea, si estoy mirando para adelante Para dar la vuelta, para mirar para atrás Igual te tienes que pasar 15 segundos Con el stick izquierda o derecha Para dar la vuelta O sea, fijaros Yo no sé cuando lo hacen No sé si no se dan cuenta de estas cosas O realmente no entiendo por qué Pero hay cosas muy incomprensiblemente mal hechas Y luego, pues bueno, es un juego divertido Como todos los LEGO, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado Ya más adelante, pues no sé Ya sabéis que estos trofeos Bueno, estos juegos Los solemos ir jugando durante meses Y luego ya al final Pues sacamos el trofeo platino, ¿no? Pero bueno, ahora te va a salir El de Star Wars Skywalker Saga Tengo muchas ganas de jugar a ese juego Todavía no ha salido No se sabe cuándo se sale todavía Cuándo sale todavía Pero bueno, lo compraremos Y pues a los 4, 5, 6 meses Pues sacaremos el platino, supongo Como todos estos Y poco más Así que si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos la siguiente Un saludito Y adiós